... Estamos al aire, bienvenidos. Gracias amigos talentos por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, recibimos para conversar en esta parte del programa en el orden a la senadora María Cristina Percebal de Argentina. Buenos días, bienvenida, un gusto que nos acompañe. El diputado Tucapel Jiménez de Chile, bienvenido, buenos días. Y a la diputada Janet Madrid de Venezuela, bienvenida, buenos días. Ustedes son miembros del grupo de parlamentarios, de acción mundial de parlamentarios que están promoviendo la ratificación del protocolo de Roma, la Corte Penal Internacional. Así es. Más de 2.000 parlamentarios de todo el mundo nos unimos para enfrentar una realidad que fue dolorosa y horrenda para toda la humanidad, como fueron las consecuencias devastadoras de los crímenes de guerra y lesa humanidad. No solo en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, piensen en los tribunales que se formaron ad hoc como Yugoslavia, Ruanda. Y la necesidad de un objetivo, basta de impunidad, juntarse para cumplir una finalidad inexcusable. Que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio, pudieran tener una instancia internacional para ser juzgados, para formar una corte imparcial, independiente, eficaz, que pudiera garantizar con su presencia y con su acción, no solamente la sanción de estos crímenes, sino también la prevención y la disuasión para que estos crímenes nunca más se cometan. Esa instancia ya existe, la Corte Penal Internacional. ¿Cuántos países falta que ratifiquen o reconozcan la jurisdicción de la Corte? El Estatuto de Roma, que es un tratado internacional firmado por 120 países en el año 98. La Corte necesitaba 60 países firmantes para que entrara en vigor y esto fue el 1 de julio del año 2002. Hoy día hay 108 países que han ratificado la Corte Penal Internacional. Prontamente vamos a hacer 109 porque Chile está a puertas de ratificarlo, cosa que me enorgullece mucho porque es un trabajo largo que ha tenido nuestro país. Porque cada país vive sus procesos, tiene su historia, pero nosotros, fíjate, lo que hemos querido manifestar o nuestra presencia acá se debe principalmente a tratar de sensibilizar y explicar lo que significa tener una Corte Penal Internacional. Yo ayer lo decía, si esta Corte hubiese existido antes del año 70 o antes del 73, en el caso de mi país, lo más probable es que no hubiese existido un Pinochet y no hubiesen existido los dictadores que hubieran en Latinoamérica, con eso hubiésemos evitado la muerte de muchas, o hubiésemos salvado muchas vidas. Entonces, esa es la importancia de la Corte Penal Internacional. Netamente, un tema de derechos humanos que no debe tener color político, es una cosa transversal y que, en definitiva, lo que va a hacer es terminar con la impunidad y que el mundo, en definitiva, sea mejor, ¿no es cierto? Y ojalá, lo que decíamos nosotros, que esta Corte nunca funcionara, es que estuviera establecida, donde tenga que estar, en este caso en la Haya, pero ojalá nunca funcione, ¿no es cierto? Eso significaría que el mundo está mucho mejor, que no están habiendo crímenes de lesa humanidad, de genocidio, pero, lamentablemente, la historia nos ha enseñado que la humanidad no aprende y esta Corte tiene que estar. Entonces, la persona que pretenda algún día o en el futuro cometer un crimen de lesa humanidad, un genocidio, lo va a pensar mil veces y no una vez. Y yo creo que eso va a servir para las nuevas generaciones, para los jóvenes, para nuestros hijos. Y eso es lo que hemos tratado de transmitir, aparte del tecnicismo, un factor humano acá en Nicaragua. Una Corte con jurisdicción mundial, de manera que un dictador, alguien que cometa o haya cometido un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra, no puede pretender el exilio o no puede pretender esconderse en otro país. Así es. Así es. Perdón, y la Corte, primero, la Corte, sus jueces, el fiscal, no actúan retrospectivamente, porque esto ha sido motivo de preocupación en algunos países. Es importante saber, reafirmar, que a partir que un país soberanamente, decide ser un Estado miembro y parte de la Corte Penal Internacional, es a partir de ese momento en donde la justicia de la Corte Penal Internacional incorpora una jurisdicción que no es supranacional, no es que esté sobre nuestros Estados, sino que nuestros Estados forman parte y por eso que es internacional. No es retroactiva, no se juzgan a los Estados, sino a los individuos. No se aplica o no se investiga, no se juzgan delitos cometidos antes de la fecha que el Estado reconoció la jurisdicción de ese país. Así es. Sí, ¿cuáles entonces son los argumentos, las razones por las cuales algunos países todavía no han ratificado la jurisdicción de la Corte? Por ejemplo, a ver, en Centroamérica está El Salvador, Guatemala, Nicaragua. El denominador común es que... El denominador de América es Chile hoy día, pero... Y Chile, pero usted me dice que ya está... Pero ha sido un proceso de 10 años también. También es difícil entenderlo. Bueno, Estados Unidos tampoco. En el continente americano, a ver, en el continente americano, Chile, que ya está a las puertas, es decir, ratificarlo. Estados Unidos, que todavía mantiene una posesión de rechazo. Cuba, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Cinco países. Así es. ¿Qué tanta receptividad ha encontrado en Nicaragua en esta visita? Se han reunido con diputados de las distintas bancadas. ¿Qué reuniones faltan? Lo que nosotros vemos acá es que cuando participó Nicaragua en las discusiones, porque participó del Estatuto de Roma, inmediatamente venía la ratificación, que es el paso posterior. Y aquí hubo mucha presión en la década de los... comenzando en el 2000 y finales de 1990, en donde Estados Unidos pedía que los estados que iban inminentemente a asociarse al Estatuto de Roma, a ser miembros, o a ratificar, o a adherirse, les exigía que firmaran un convenio bilateral de inmunidad. Es decir, que si tú estás en el Estatuto de Roma, si estás en la Corte Penal Internacional, entonces me tienes que exceptuar y los nacionales de mi país no pueden ser demandados, no pueden estar bajo la Corte. Entonces, aquí en Nicaragua, por ejemplo, ese acuerdo bilateral se firmó, pero no se adhirió, no se ratificó el Estatuto de Roma. Entonces, un poco la realidad nicaragüense es que si quieren formar parte de lo que es la universalización de esta Corte, en donde nadie está exento ante la ley de que se ha investigado, todos somos iguales, en el caso de Estados Unidos no puede ser una excepción. Eso particularmente es lo que está pasando en este momento en Nicaragua. Perdón, como es un horario de la mañana y seguro muchas mujeres nos están escuchando, tal vez hay que hacerse esta pregunta. ¿Estaríamos de acuerdo en que alguna persona, cualquier nacionalidad que esa persona tenga, utilice a las mujeres como botín de guerra, violándolas, denigrando su integridad personal, sexual, moral? ¿Estamos de acuerdo en que una persona, cualquier nacionalidad que sea, utilice y reclute a un niño o a una niña para ser soldado? ¿Estamos de acuerdo en que una persona, cualquier nacionalidad que sea, decida exterminar a un pueblo originario solo porque es diferente? ¿Estamos de acuerdo en que una persona, cualquiera sea su nacionalidad, use el hambre como modo de esclavización, de agresión a un pueblo? Pues creo que, no solo desde el sentido común, sino desde una moral que es universal. Ninguna mujer, ningún hombre puede decir que haya una sola posibilidad, que alguien no deba ser juzgado frente a delitos de semejante gravedad, por más que sea muy importante el país que lo ha visto nacer. ¿Cuál ha sido el proceso en Chile? Diez años discutiendo el tema, ¿cuál ha sido el debate que ha llevado a un cambio de posición? Mira, yo quisiera explicar, bien breve, para que los nicaragüenses que nos están viendo entiendan bien lo que es la Corte, porque son tres características principales o fundamentales que tiene que entenderse, que esto da jurisdicción por tres delitos, que son genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Hay un cuarto que se está definiendo que es la agresión. Este es un tribunal permanente y totalmente independiente, juzga a personas y no a estados. Y por último, nunca no pretende reemplazar a los tribunales nacionales, actúa cuando esto fracasa. En Chile, la mayor discusión que se dio era si esto era retroactivo o no. Yo personalmente, ojalá hubiese sido retroactivo, pero no es así. Sí, eso ha quedado claro en todos los países, no actúa para atrás. Y el otro tema que fue de gran debate, ¿no es cierto?, que esto pudiese afectar la soberanía nacional porque reemplazaban los tribunales, había una subordinación de los tribunales, pero también se despejó esa duda, ¿no es cierto?, porque la idea, como te decía, no pretende esta Corte Penal Internacional reemplazar en ningún caso a los tribunales nacionales. Por lo tanto, siempre está ese temor. En Chile hay un sector del país, por supuesto, que quería proteger en nuestra historia, hasta la dictadura de Pinochet, quería proteger a los militares que habían actuado en violación a los derechos humanos, esa es la verdad. Y por eso nos costó mucho sacar este tema, porque es incomprensible, dando los argumentos que hemos dado acá, ¿no es cierto?, que un país nos ratifique algo que le hace bien a la humanidad, que, como te decía, es pensando en nuestros hijos, con las nuevas generaciones, pero cuesta, y como te digo, cada país tiene su historia, cada país tiene su proceso, pero ojalá que nuestra visita haya servido para sensibilizar y aunque sea que hayamos aportado un granito de arena, nosotros nos vamos muy contentos porque tenemos toda la esperanza que Nicaragua en el futuro va a ratificar esta Corte. Ya Chile tomó su decisión, va a ratificar la jurisdicción de la Corte, ¿qué tan cerca ven a los otros países en adoptar este proceso, a hacer precisamente la ratificación de la Corte? Hablemos de Cuba, ¿qué tan lejos lo ven? Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. ¿A qué país de estos ven más cerca de dar ese paso? Bueno, el presidente de la conferencia de Estados miembros que estuvo hasta ayer con nosotros nos dio una buena noticia que Estados Unidos a partir de este gobierno Obama ahora está sentado en una mesa de revisión. Por otro lado, Cuba participa activamente sobre todo en el tema del delito de agresión, ha estado incorporado entre las Naciones Unidas a la mesa de trabajo, como miembro de las Naciones Unidas, no así como Estado miembro, pero eso lo pudiese responder los cubanos. Y de El Salvador y de Guatemala, El Salvador, tenemos muy buenas expectativas con la nueva presidencia de Funes. Vamos a tratar de ver, una vez que se tome posesión, cómo agendamos, porque hay diputados que son del Parlamento de El Salvador, que han formado parte de PGA, de nuestra Organización Parlamentaria de Acción Mundial, y una vez que eso ya comiencen ellos a trabajar, este nuevo periodo constitucional, tenemos esperanza porque El Salvador faltaría solamente Guatemala, que ahí sí hay que esperar, porque dicen que sobre todo hay resistencias por su pasado. Pero eso se resuelve con la no retroactividad. Claro, es un principio que está establecido. Una imparcialidad, ¿no? Y un comentario para reconocer al pueblo nicaragüense realmente en esta reforma que han logrado las instituciones ciudadanas y la sociedad de tener un código penal reformado, realmente de vanguardia. Queremos reconocer que cada uno de los delitos que son los delitos a los que atiende la Corte Penal Internacional han encontrado un avance sustantivo en este nuevo Código Penal. Así es que el camino ya lo han empezado. La voluntad hemos comprobado que la tienen todos los líderes de las diferentes bancadas parlamentarias, los integrantes de la justicia. Ayer estuvimos en un debate en la universidad, no solo los juristas reconocidos, sino los jóvenes soñadores. Así es que creo que nos vamos agradeciendo a Nicaragua porque estas cosas es mejor no hacerlas apurado. Porque a veces cuando se hacen estos o se adhiere a tratados internacionales muy rapidito parece que puede más la forma y la retórica que el compromiso real. Viene la ratificación, seguro. Y después lo que deben hacer los países, como en el caso de la Argentina, una ley de implementación. No basta la ratificación, hay que hacer la ley de implementación y un desafío. 2010 con la conferencia de revisión del Estatuto de Roma. Necesitamos, queremos que Nicaragua tenga voz, presencia y que enriquezca el debate que se va a dar para la revisión del Estatuto de Roma y no solo en el capítulo del delito de agresión que hay que tipificar y definir, sino también en poder lograr un equilibrio equitativo, un funcionamiento cada vez más eficaz de esta Corte Penal Internacional. A ver cómo evoluciona en nuestro país el debate para, a ver si se da ese paso. ¿Es una decisión de gobierno o es una decisión del gobierno ratificado por la Asamblea Nacional? Conjunto. ¿Es una decisión del gobierno ratificado por la Asamblea Nacional? En Chile, la verdad que a mí, yo lo comentaba, si hubiese sido exclusivamente de gobierno, hubiese estado ratificado en el sector hace mucho tiempo. Y siempre aparece, por supuesto, Chile no ha ratificado, pero es una parte del Congreso, porque no tenemos las mayorías que había impedido dar este paso. Esto lo hemos solucionado hoy día, por eso yo estoy muy orgulloso de que Chile va a firmar o va a ratificar esto prontamente, pero fue un sector, específicamente la oposición en Chile, que se oponía, ¿no es cierto?, y por eso este proceso fue muy largo. Pero lo más importante de todo es insistir que esto va a mejorar la humanidad, no va a haber impunidad de crímenes tan atroces que se han cometido en contra de la humanidad. Desde el 2002 que entró en vigor, ¿cuántos casos ha firmido, resuelto la Corte? Actualmente hay cuatro casos en la Corte que ya han sido tomados. Muchas veces dice que se coincide con una geografía, que si hay más casos de África o solo de África, en realidad, justamente por esto necesitamos que más países adhieran al sistema de la Corte Penal Internacional para que realmente sea un sistema universal y sin duda hay otras presentaciones que están siendo evaluadas por el fiscal, porque usted sabe que tanto puede ser una situación que puede elevar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Otro problema y otra preocupación que hay en los países. No depende esta Corte de Naciones Unidas, no funciona bajo el tantán del Consejo de Seguridad, sino que el Consejo de Seguridad puede remitir a esta Corte independiente un caso y la Corte tomar el tiempo, el criterio y la decisión de hacer lugar o no a esa remisión. Así que, bueno, como decía mi amigo de Chile, indudablemente que hay casos, sí pues, hay casos, pero lo más importante, la función más importante de la Corte es prevenir, disuadir y proteger a las víctimas, cosa que es absolutamente un capítulo nuevo en la historia de la defensa y garantía de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Mientras más países firmen, esto va a ser una Corte universal y vamos a tener un mejor modo, en definitiva eso. Ojalá. Y vamos todos unidos latinoamericanos a la revisión del Estatuto. En el 2010. En el 2010. Decisivo, para que los países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba, Estados Unidos muestren algún cambio. Exacto. En el sentido de dar el paso de la ratificación. Y que todos somos iguales ante la ley. Puedan participar en la revisión que va a haber. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. A ustedes, amigos televidentes, gracias. Y quédense siempre en sintonía de Telenica Canal 8. Gracias. 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 Gracias.